Buenas tardes, ese, Niles, señorita Pine, bebé. ¿Por qué? Una mujer dejó abandonado a su bebé en el metro. Fue una suerte que yo estuviera ahí o lo hubiera podido encontrar algún loco. Ay, una de esas personas que hablan solos todo el tiempo. Ahora, ¿qué demonios voy a hacer yo con un bebé recién nacido? Llamaré al 911. ¿Qué clase de mujer sin corazón y mala abandona a una pobre e indefensa criatura? Oh, eso me recuerda. De nuevo volvió a dejar su perro en un taxi. Llamaron. Ay, por Dios. Ahí fue donde olvidé mi costoso paraguas. Apuesto a que regresará con el paraguas y no el perro. Hola, ha marcado usted emergencias 911. Para informar de un homicidio, presione 1. Para secuestros, presione 2. Amenazas de bomba antes de la calle 34, presione 3. De la calle 34 a las 72, presione 4. Ay, me encanta la policía de Nueva York. Mientras ellos graban, cualquiera que haya cometido un delito puede escapar con toda tranquilidad. Señorita Fine, ¿por qué diablos trajo a ese bebé aquí? ¿Por qué no pasó a dejarlo a una estación de policía del metro? Están muy ocupados. Es domingo. Los homosexuales están en desfile. Los adictos festejando. Y los judíos están comiendo. Ten cuidado con el señor Snoopy. Ya está muy viejo. Mira, la cola está suelta. Casi no tiene pelo y se está descociendo. Con control remoto podría ser mi padre. Fran. Espera, respuesta. Qué linda, ¿qué? Fran, no encuentro mi cobertor en ningún lado. Fran, ¿sí, Maggie? No encontré botellas en ningún lado. Solo un inyector de pavo. Ay, linda. Queremos darle de comer. Esto no sirve para nada. Muy bien, señorita Fine. Aquí está su abrigo. Iremos a la policía. Ay, de acuerdo. Pero le advierto que nunca lograremos pasar. ¿Cuántos homosexuales puede haber en Nueva York? ¿Lo dice un hombre que produce musicales en Broadway? Pero qué desagradable espectáculo. Me enorgullece ser inglés, pero jamás me vestiría como la reina Victoria. Le dije que hubiéramos tomado el metro. ¿Para qué? ¿Para poder recoger algunos más? ¿Y formar un equipo de bolos? Oiga, cientos de hombres sexys le pidieron su teléfono. A mí solo me preguntaron si había mis botas en talla 13. Ya regresó el bebé. ¿Podemos quedarnos con él? Grace, no es un cachorro perdido. Mira, ¿alguien perdió a su bebé? De acuerdo. ¿Me compras un cachorro? No, no te compraré un perro. Ay, no lo sé. Tal vez eso llene el vacío. Cuando tengamos que entregar a nuestro bebé. Señorita Fine. Necesitamos otro varón en esta casa. Hay demasiadas gallinas en el gallinero. Ten, Maggie. Carga al pequeño Joshua Elliot. Elliot, con cuidado. ¿A quién? Bueno, Elliot, como su padre. Y Joshua, que siempre me ha gustado. Ay, no resisto las ganas de tener un bebé. Sí, pero tienes que resistir. Eres muy resistente. Oh, ¿puedes decir video? Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, uy, 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 uy. Ay, uy, 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 uy. No podemos devolverlo. Ay, creo que está haciendo. ¡Oh, cielo! Ay, no, dáselo a Brighton. No, dáselo a Fran, ahí ya le pagan. Ay, ¿por qué se portan tan mal contigo, eh? Cualquiera pensaría que nunca en su vida han visto a un... A este niño le han incluido demasiadas lentejas en su dieta. Oh, ¿qué les pasa? Denmelo a mí. Ven aquí, pequeñito. De acuerdo, ya sé qué haré. Llamaré al Departamento de Servicios Sociales. Oh, claro. Domingo 4.30 estarán esperándolo. Oh, ahí está esa avena saltada de nuevo en su frente. Señorita Fábana, qué extraño, pero esta avena no estaba así hace un año. Igual que ese mechón blanco en la cabeza. Exactamente como el maldito mechón. Ay, ¿qué le sucede? Quiere calmarse, no tiene por qué alterarse. Si sigue así, dirá algo de lo que tenga que arrepentirse. Lo hice al decirle, queda contratada. De acuerdo, dejaré al niño en un contenedor del aeropuerto. Habrá 40 policías encima antes de que lo descarguen.